Manipulando múltiples equipos clásicos de los cómics, arruinando la historia de uno de los mayores guerreros místicos del mundo. ¿Y cómo haces que el hijo de Satán sea aburrido? De todos ellos, ¿cuál es el mayor error que cometió Marvel? Tras el éxito de Iron Man, las expectativas eran altas para la secuela. En el período previo a la producción, uno de los mayores cambios en Iron Man 2 fue el despido de Terence Howard del UCM. Don Cheadle lo reemplazó como James Rhodes, pero eso no impidió la expectación. A eso hay que añadir la introducción de Scarlett Johansson como Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, y el trabajo en equipo de Mickey Rourke y Sam Rockwell como los villanos de la película. Todo apuntaba a que la secuela superaría a la original. Por desgracia, Iron Man 2 no alcanzó el mismo nivel que su predecesora. Como dijo Tom Charity de CNN, lo más novedoso aquí, no produce nada que no se viera antes. Atenúa el carisma arrogante de Downey. Él sigue siendo lo que hace que esta película funcione, pero no estoy seguro de que se quiera verlo luchar con su mortalidad, cuando es su inmoralidad su atributo más sexy. El plan de Netflix siempre fue presentar a Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Aaron Fist en sus propias series, para luego reunirlos en un proyecto que rivalizaría con Los Vengadores. Debía ser el equipo épico de la plataforma de streaming, pero más realista que una CGI. Todo parecía ir bien, ya que Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage recibieron buenas críticas, pero luego llegó Aaron Fist. No importa cómo se posicionara The Defenders, no pudo escapar de la sombra de la caída de Danny Rand. Aunque The Defenders no se acercó a la misma expectación que acompañó a The Avengers Los Vengadores, tampoco fue una decepción. En cambio, fue un entretenimiento útil, considerado inaceptable por los altos estándares introducidos en estas primeras series de Netflix. La continuidad de las películas de cómics puede ser complicada. Con tantos proyectos de Marvel que se relacionan con otras películas, series y eventos, parece que debería haber un mapa repartido con cada nuevo lanzamiento. Black Widow no ayudó a la causa, aunque no se discute que Natasha Romanoff merecía su propia película. Muchos fans estaban desconcertados, porque su película en solitario llegó 11 años luego de que el personaje debutara en el UCM. Sirvió como historia de origen y fue en gran medida privado de cualquier tensión dramática por su muerte en Avengers Endgame. Su puntuación en Metacritic es de 67, lo que indica que fue recibida favorablemente, aunque no espectacularmente, por la crítica. Para los estándares del UCM, eso no es muy bueno. ¿Qué pasa con las películas de Marvel que casi siempre hacen que la segunda fracase? Puedes reflexionar sobre eso mientras piensas en volver a ver Era de Ultron. O mejor, no lo hagas. Nadie podía prever la influencia que Avengers tendría en la cultura pop y el cine en general. Demostró que los universos cinematográficos compartidos pueden funcionar, y marcó una nueva era para las películas de cómics, anunciándolas como el futuro del entretenimiento de los éxitos de taquilla. Como es lógico, la secuela tenía grandes expectativas que llenar. Sería la segunda vez que los héroes más poderosos de la Tierra estarían juntos en la gran pantalla, y todo debía ser más grandioso y audaz. La acción era frenética y la película contaba con muchas escenas impactantes. Pero Avengers Era de Ultron no convenció a todos de que estaba en la misma liga que su predecesora. Los críticos no la elogiaron precisamente. Incluso si está certificada con un 76% en Rotten Tomatoes, sigue siendo la película de los Vengadores peor valorada hasta la fecha. Helstrom pretendía iniciar un universo más oscuro para las propiedades de Marvel en Hulu, que también incluiría a Ghost Rider. Pero acabó siendo el último programa de Marvel Television, cuando se cerró y se fusionó con Marvel Studios. Como resultado, Helstrom fracasó. Se le dio poca publicidad y la mayoría tiende a olvidar que existió. En circunstancias normales, los hermanos Helstrom no son personajes destacados de Marvel, lo que no ayudó. Su debut en la TV tampoco salió según lo planeado, ya que Helstrom fue destrozada por críticos profesionales y recibió un 27% de aprobación en Rotten Tomatoes. Pero la audiencia fue más generosa, ofreciendo una calificación del 71%. Hulk, el hombre increíble, fue la película más importante del UCM, ya que su escena post-créditos confirmó que tenía lugar en el mismo universo que el Iron Man de Robert Downey Jr. Lastimosamente, esta revelación y la incorporación de un actor destacado como Edward Norton en el papel principal no fueron suficientes para convencer al público de verla. Hasta la fecha, sigue siendo la película con menor recaudación del UCM. Aparte de su fracaso en la taquilla, Hulk, el hombre increíble, tampoco cautivó a los críticos ni al público, ya que sólo cuenta con un 70% de aprobación de los fans en Rotten Tomatoes. Norton no volvió a interpretar a Bruce Banner, y el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, dijo a Entertainment Weekly, La salida de Norton no se basó en factores monetarios, sino en la necesidad de un actor que personifique la creatividad y el espíritu de colaboración de nuestros otros talentosos miembros del reparto. A juzgar por cómo esta película ya casi no es mencionada por nadie en Marvel, parece un proyecto que todos preferirían olvidar que existió. Con otra segunda película decepcionante, el UCM de alguna manera parece ser lo opuesto a las películas de Star Wars cuando se trata de cuál es la buena. En el caso de las películas de Thor, los fans recuerdan con entusiasmo la primera y la tercera, pero Thor Un Mundo Oscuro apenas se menciona como algo más que un chiste. Con un 66% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes, es la segunda película peor calificada del UCM, y a menudo se la cita como la peor película de Marvel. No fue una mala película, sólo una muy olvidable. De hecho, alguien recuerda siquiera de qué trataba la trama. ¿O quién era el villano? Como dijo Rolling Stone, el desorden hace que sientas que tu cabeza está a punto de explotar, y no en el buen sentido, con maravillas sobre maravillas. En lugar de eso, parecen arcanos que podrían aparecer en el examen final de mitad de curso. La próxima película de Marvel El director Alan Taylor reveló a Collider, antes del estreno de la película, que parte del proceso de regrabación fue incluir más de Loki. Pero ni siquiera eso logró evitar que la película fuera una de las más apagadas del UCM. Para Kevin Feige, Eternals era la forma en que el UCM rindió homenaje al difunto y gran Jack Kirby. Por desgracia, varios críticos no estuvieron de acuerdo con los pensamientos de Feige. La reseña de Slant Magazine en particular criticó la comparación, diciendo, La directora Chloe Zhao acaba por despojar al cómic del artista de su arrollador carácter, al convertir constantemente una ópera espacial en un repetitivo drama de personajes. En Rotten Tomatoes, Eternals tiene un 47% de aprobación de la crítica, lo que la convierte en la película del UCM peor valorada en la plataforma. Dicho esto, hubo una disparidad entre los críticos y los espectadores, ya que la aprobación del público se sitúa en un 78%. Aunque esto no es raro, demostró que Eternals podría ser la película más dispersa del UCM hasta la fecha. Luego de que The Avengers Los Vencadores arrasara en la taquilla y tuviera una secuela, amplió el panorama de la industria del entretenimiento. Si una propiedad puede tener tanto éxito y generar dinero, ¿por qué no aprovechar esto y obtener beneficios similares en otros medios? Agents of S.H.I.E.L.D. demostró ser el modelo de la mejor manera de hacer una serie de Los Vengadores sin los Vengadores reales, y ABC lo sabía. Pero la cadena quería más, y una idea era crear una serie llamada Marvel's Most Wanted, que seguiría a la Bobby Morse de Adrian Palicki y a Lance Hunter de Nick Blood. En el 2016, el director de Agents of S.H.I.E.L.D., Jeff Bell, confirmó a IGN que se filmó un piloto y que estaba contento con el resultado del episodio, afirmando que los dos coprotagonistas tenían una química fantástica, pero ABC no estaba convencida. En un panel del 2016, el presidente de ABC Entertainment, Channing Dungy, dijo, Most Wanted al final del día no se sintió tan fuerte como algunos de los otros pilotos que filmamos. Si eso es cierto o no, los fans quizá nunca lleguen a averiguarlo. ABC tiene los derechos del piloto y no hay ningún incentivo para lanzarlo. En los cómics, Iron Fist es uno de los mejores luchadores del universo Marvel. Por eso, cuando la serie de TV Iron Fist se estrenó en Netflix casi sin elementos mágicos y con un actor principal sin experiencia en la lucha, estaba claro que la serie no se ganaría a ningún fan. Igual de preocupante fue la oportunidad perdida de corregir un error en lo que respecta a los problemas de apropiación cultural relacionados con el personaje, que fue creado en un entorno cultural diferente. En lugar de ampliar el alcance del universo Marvel, el Daniel Rand de Iron Fist se convirtió en otro hombre blanco rico y llorón. La primera temporada de Iron Fist recibió una calificación de sólo el 20% en Rotten Tomatoes. La segunda temporada tuvo una mejora notable, recibiendo un 55% de aprobación, pero ya se produjo un golpe mortal. Iron Fist no pudo escapar al hecho de que fue la peor de las series Marvel de Netflix. Y a pesar del amor por otros personajes de estas series, nadie clamará por ver el regreso del Danny Rand de Finn Jones en el UCM pronto. En una crítica para Forbes, Paul Tassie dijo, Inhumans es fácilmente el mayor error que cometió Marvel hasta la fecha. Muchos críticos compartieron esta opinión en su momento, ya que la serie obtuvo un 11% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes. Desde su desastroso CGI hasta su débil argumento e incluso sus pelucas de aspecto falso, nada se libró de las críticas. No fue una sorpresa que Inhumans sólo tuviera una temporada, pero Anson Mount, quien interpretó a Black Bolt, reveló nueva información en la convención Dallas Fan Days del 2019. Se dice que hay una negociación con Disney Plus para reintentarlo. Realmente quiero que haya otra oportunidad para Inhumans, y quiero que tenga éxito porque me encantaría verla. Creo que es el pequeño rincón más interesante del mundo Marvel, y creo que sólo debe hacerse. Debe tener el hogar correcto, el tono correcto y la visión correcta en general. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre el universo Marvel vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.